Ahora nos toca configurar la hoja y el texto para que este tenga un formato presentable Y para ello vamos a utilizar nuestra opción de estilos Bien, podemos quitar esto de acá y quedarnos con la introducción que sería nuestro primer título de nuestro documento Entonces, como es el título, es el primer título, sería un título de primer nivel Por tanto, acá buscamos título 1 Observamos que el Word, usando la función estilos, le ha dado a este título un determinado formato Nosotros podemos cambiar este formato haciendo lo siguiente Presionamos anticlick y buscamos la opción que dice modificar Acá decimos, por ejemplo, que los títulos de nivel 1, por ejemplo, van a tener un tamaño 14 y está configurado como cambre Yo puedo cambiarlo acá y decir que sea una letra tipo Calibri en negrita Cuando yo leí acá, debo hacer clic para que este título se actualice en forma automática Puedo hacer clic aquí donde dice documentos nuevos basados en esta plantilla Doy aceptar y veo el cambio, ahora la letra es una letra de tipo Calibri Como se puede observar El siguiente título de este documento está aquí Donde dice importancia de la ecología Entonces, este sería nuestro título 2 Pero un título 2 de nivel 1 Por tanto, yo coloco acá título 1 Y como pueden observar Conserva Conserva el mismo tipo De título que está acá Entonces, nosotros podemos seguir modificando nuestro estilo de título 1 Por ejemplo, vamos a la opción modificar Y por ejemplo, yo puedo modificar Hago clic acá El tipo de fuente El párrafo Acá le voy a indicar que lo que quiero modificar es el párrafo Y voy a decir aquí Que fíjense que en tipo de nivel de esquema Este título 1 Tiene el nivel 1 No voy a considerar ninguna sangría Cero centímetros a la izquierda Y cero centímetros a la derecha Pero sí, lo voy a decir Que el espaciado Anterior Sea por ejemplo De seis puntos Y el espaciado Posterior Sea de Doce puntos El tipo de interlineado Como es un título Voy a considerarlo como Un interlineado sencillo Miren Aplico Le doy a aceptar Y aceptar Y este formato Se actualiza En todos aquellos Títulos Que he marcado Como Con el estilo De título 1 Podemos Seguir Dándole Otras opciones más A nuestro Título 1 Por ejemplo Le doy acá A modificar Si Vean acá Hay otras opciones más Por ejemplo Tabulaciones Borde Idioma Marco Numeración Método abreviado Efecto de texto Varios Opciones más Me interesa De todas estas La numeración Si Por ejemplo Aquí voy a decirle Que el tipo De numeración Va a ser Un tipo De numeración De este tipo Uno punto Y Que vaya El Título Doy aceptar Luego Doy Aceptar Si Y Pueden ver Que tengo Un Título Una numeración Acá es Uno Acá vendría a ser La Número Dos ¿No? De repente Podría ver Que ha habido Un pequeño Corrimiento Del texto Pero igual Podemos nosotros Corregirlo Aquí Si En el tema De párrafo ¿No? Este Esta sangría Se ha debido A La Numeración ¿No? Yo voy a colocar Acá En la numeración Que No exista Sangría Que sea Cero Le voy a aceptar Que se actualice En todos los documentos Aceptar Si Y como pueden ver Tengo aquí Que mi Numeración Está Alineada Hacia La Izquierda ¿No? Acá está El número Dos Fíjense Se alineó También Y si yo Busco Cuál sería La tercera Opción Que es Esta de acá La ecología En el ámbito Empresarial Que es El título Número 3 Pero De nivel 1 Ahí está Observe La numeración Se genera En forma Automática Como ven Hemos usado Un estilo Para el título De nivel 1 Acá Vemos Que tenemos Este texto Que dice Diversidad Ecológica Este texto De diversidad Ecológica Es un Título De nivel 2 Un título De nivel 2 Que corresponde A Como raíz A importancia Ecológica Entonces Este título Le correspondería Un título De nivel 2 Voy a marcarlo Acá ¿Sí? Y que sería 2.1 2.1 Sería La numeración Que le corresponde A este título Pero como podemos Observar Este título No tiene Mucha Coherencia Con el título Raíz Por tanto Voy a darle Acá Modificar ¿Sí? Voy a decir Que este título Es un título Calibri Voy a asumir Que es Del tamaño 12 Y lo voy a dejar Ahí en negrita ¿No? ¿Sí? Y también Voy a considerar Que el tipo De letra Es una letra De color Azul Como la El título De nivel 1 Le doy Aceptar Y miren Cómo va quedando ¿Sí? Miren cómo va quedando ¿Sí? Miren cómo va quedando Mi título De nivel 2 ¿Sí? Puedo editarlo Aquí en Modificar ¿Sí? Parece que el color No es El que quería Creo que es este de acá Igual Vamos a Hacer que se actualice En forma automática Y que sirva Para todos los documentos Que Que podamos hacer después Bien Acá en formato En párrafo Vamos a dejar Igual Un párrafo Sin sangría A la izquierda Y a la derecha Y El espaciado Sí En el espaciado Vamos a decir Que el espaciado Anterior O sea Antes del título Sea cero Y el espaciado Posterior Le voy a poner Seis puntos Y el tipo de interlineado Sencillo Nada más Y doy A aceptar Voy a aceptar Y ahí Fíjense Tengo Mi título De nivel 2 ¿Qué es lo que está faltando acá? ¿Sí? Lo que está faltando acá Es la numeración ¿Sí? Entonces puedo Seguir modificando ¿Sí? Seguir modificando Seguir modificando Y indicar acá Que La numeración ¿Sí? La numeración que voy a usar Es una numeración Con El tipo punto Como está acá Lo voy a aceptar Y aceptar ¿Sí? Obviamente Ustedes pueden observar Que aparece Acá nuevamente Una numeración Del tipo Se inicia nuevamente En 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 1 ¿No? Aquí se iniciaría en 1 Pero Recuerden que Esta numeración de acá Es una numeración De tipo Continua En la cual yo tengo que poner Acá 2.1 Que correspondería Al siguiente nivel Entonces Lo que hago aquí Para que pueda Fijarse Esa numeración De este tipo Escribo 2.1 Punto Presiono La barra espaciadora Y como ven Ya se creó Este número Ahora Para fines de edición Nuevamente Voy acá A la opción Modificar ¿Sí? Puedo ir aquí Al párrafo Para quitarle Este desplazamiento Que le he dado A la Derecha Y le doy aquí Aceptar Y nuevamente Aceptar ¿No? Entonces yo puedo Como pueden ver También puedo hacerlo así En forma manual ¿No? Voy acá A modificar Y siempre Le doy aquí Para que En los nuevos documentos Ya tenga Ese formato Prefijado Y que aparezca Que sea Mi estilo De escritura ¿No? Ya está Acá Ya tengo Mi nivel 2.1 Miren Cuando nosotros Entramos A la vista De esquema Aquí Nosotros podemos Apreciar Que este número Tiene Una Una más ¿No? Y eso Ojo Me está indicando Que es un Un Texto De nivel 2 ¿No? Acá también se Marcó Porque parece Que di un Enter Este Anteriormente Así que Puedo Borrarlo Simplemente Presionando la Tecla Suprimir Y ya está ¿No? Cierro la vista Y ahí está ¿No? Tengo mi Esquema De nivel 2.1 ¿No? Que sería mi título De nivel 2 ¿Para qué Me va a servir Esto? Esto Me va a servir Para que Si a mí Me piden Un índice De contenido Yo pueda Crear Un índice De los contenidos Que estoy trabajando ¿Si? Esto lo vamos a ver Después Y vamos a ir Creando Todos los índices Que tiene Este documento Por ejemplo Acá tenemos Ecología En el ámbito Empecialidad Peruano Que era El nivel Nivel 3 ¿Si? Todavía me parece Que no he acertado Con el color Adecuado Para el Título De nivel 2 ¿No? Me parece Que podría ser A lo mejor Este color Si este Este es Este es Ajá Perfecto ¿Si? Entonces ya tengo acá Mi título De nivel 2 Ah Me estoy dando cuenta De que esto de acá No está en negrita ¿No? Ok Entonces voy a Hacer lo mismo Acá Como tu teléfono Tiene los datos Móviles desactivados No puedo ayudarte En este momento Voy a Modificar El título De nivel 2 Y voy a decir Que no tenga negrita ¿No? Para que se vea Así Ok Aquí ya nos quedó mejor ¿Si? Voy a aceptar Y listo El título Donde encuentro Otro título De nivel 2 Estaría En El título Que dice En el texto Que dice Promoviendo Ecología Empresarial Que está Por aquí abajo Acá está ¿Si? Promoviendo Ecología Empresarial Este texto ¿Si? Lo marco Me voy Hacia Estilos Busco Títulos De nivel 2 Y ahí está ¿No? Fíjense que la numeración Apareció En forma Automática ¿Si? Vamos a buscar Otro Título De nivel 2 Que sería El 3.2 Donde dice Existe Comité De responsabilidad Social Que estaría Por aquí abajo Aquí abajo Acá está ¿Si? Este sería Nuestro título De nivel 2 Lo marco Aplico El estilo Y como ven Nos está quedando Bastante Bien El texto Ahora Probablemente Podamos Encontrar Otro título Por ejemplo De nivel 3 Que Tendríamos Que asignarle En estilos Título 3 En este texto Donde dice Eco Eficiencia O sea Esto de acá Tendríamos que aplicar Por ejemplo Un título De nivel 3 Como pueden ver No tiene Absolutamente Nada que ver Con El formato Anterior ¿Si? Así que Yo voy a A modificarlo A modificarlo Estamos usando Una letra Tipo Calibri De Tamaño 12 Sin negrita El color Es este De aquí ¿Si? Azul Enfasis El formato Que vamos a Usar Es una Numeración De este tipo Vamos a Aceptar acá ¿Si? Y Vamos A Considerar Considerar El párrafo ¿Si? En párrafo Aquí Como siempre En el anterior Cero puntos Y en el posterior Seis puntos Interlineado sencillo Aquí Sin ninguna Sangría Sangría cero Y acá también Cero Le vamos a aceptar Aceptar Y esta Y como ven Le colocó La numeración Uno punto Como si fuese Un número nuevo ¿No? Pero esto No es así ¿Si? Esto no es así Tenemos que continuar La numeración Y acá nos dice Que es cuatro No es cuatro Entonces ¿Qué haríamos? ¿Si? Lo podemos hacer En forma manual ¿No? Ponemos acá Le toca Tres Punto Dos Punto Uno Punto Presionamos la barra espaciadora Y ya generó La numeración Tres Punto Dos Punto Uno ¿No? Que sería el título De nivel Tres ¿No? Lo marco Voy a Modificar Este título De nivel Tres ¿Si? A ver Perdón Vamos a modificarlo Sería Tres Punto Dos Punto Uno Punto De nuevo ¿Si? Lo marco Modifico Eh Modifico Vamos a modificar El párrafo No No tengo Sangrías Si No tengo Sangrías Le doy Aceptar Que se actualice Para todos mis documentos Ya está ¿No? Incluso Para Poder saltar Este problema Que está aquí Lo puedo modificar Manualmente Pero Siempre voy acá A modificar Y le doy Aceptar Para que ese tipo De formato Que he ingresado Manualmente Quede Quede Este Copiado Ahí está Vamos a ver Donde podríamos Tener otro Subtítulo Por ejemplo Sería En 3.3 Que dice Ética Y responsabilidad Ecológica Vamos a buscar Acá Ética Y responsabilidad Ecológica Acá está ¿No? Este título Es un título De nivel 2 Pero el de abajo Es un título De nivel 3 Y miren Cómo se generó En forma Automática Sin que nosotros Interviniéramos Para nada En la numeración O en el color De texto Sí Y así Podemos Ir numerando Los diferentes Títulos Y subtítulos Que tenemos En este documento Sí Para tema Para cuestiones De carácter académico Voy a dejarlo Hasta acá Nada más Luego voy a A volver Para marcar Todos los que faltan Ya hemos aplicado Estilos Para los títulos Ahora vamos a aplicar Estilos Para los párrafos Bien Basta que Trabajemos Con un solo párrafo Por ejemplo Como Este párrafo De aquí Sí Y Veamos Que opciones De párrafo Tenemos En nuestro Menú De opciones A lo mejor No encontramos Ni uno Que se Ajuste A nuestras necesidades Entonces Yo puedo Indicar acá Hacer clic Para crear Un estilo ¿No? Entonces Por ejemplo Yo acá Puedo colocar Párrafo Párrafo Vamos a llamar De párrafo Principal Párrafos Principales Sí Ese va a ser Mi El nombre Que voy a crear Para mis párrafos Miren Yo Voy a Buscar acá Fíjense A ver Donde está Acá Acá está ¿No? Y párrafo De lista Este Párrafo Principales ¿No? Entonces Ahí ya está Creado Este estilo De repente No me gusta O no es Como yo quiero Que quede Y voy Acá Donde Está Párrafos Principales ¿Sí? A modificarlo ¿Sí? Por ejemplo Yo digo Oye Yo quiero Que este Texto De párrafo Este Bueno Está marcado Como Time Roman No es Un Time Roman Yo quiero Que quede Como un Párrafo Tipo De letra Calibri ¿Sí? De tamaño Número 12 ¿Sí? Y También Por ejemplo Le voy a decir ¿Sí? Que El formato Que yo quiero Que trabaja En el tema De párrafos Es que A la izquierda No quiero Que quede Ninguna No hacer Ninguna Sangría O sea Que deje Acá Como cero ¿Sí? Y que Después De cada Párrafo Voy a dejar Un espacio De 6 puntos ¿Sí? Mi interlineado Si Yo quiero Que sea Un interlineado De 1.5 Líneas ¿Sí? Pero Para poder diferenciar Un párrafo De otro párrafo Yo quiero Que Una sangría especial Y esa sangría especial Va a ser En la primera línea ¿Sí? Que la primera línea Se traslade Digamos Un centímetro Hacia la derecha Le doy Aceptar Y miren Cómo va a quedar ¿No? Pongo acá Actualizar En forma automática Y que Sirva para todos Los documentos ¿Sí? Entonces Ahora aplico Mi párrafo Ahí está Miren Tengo mi párrafo En Aplicado En Un formato En el formato Que yo He querido ¿No? Acá Falta Comas Sin embargo ¿Sí? Ah Pero ¿Qué pasó? Oiga Me he olvidado ¿Sí? Me he olvidado De hacer que Este párrafo ¿Sí? Que el párrafo Tenga Justificado ¿No? Entonces Voy acá Voy acá A la opción Y digo que El párrafo Se ha justificado Miren lo que ocurre ¿Sí? Cuando yo le doy acá Aceptar El párrafo de abajo También automáticamente Asume el formato Uy Está muy lejos Quiero que sea solamente Un centímetro Que esté alineado Al título Bien Voy acá A párrafo Y mi sangría De primera línea Debe ser un poco Menor ¿No? A ver Debe estar aquí En Aquí en 0.7 Aproximadamente Lo voy a aceptar A ok Quedó ok ¿No? Ahí quedó ok ¿No? Como pueden ver Fíjense Cómo me quedó Este párrafo ¿Sí? Ya me quedó Bastante bien Aquí Voy a Aplicar A los demás ¿Sí? Voy hasta acá Aplico El párrafo Principal Ajá Y miren Cómo va quedando ¿Sí? Va quedando Cómo va quedando ¿Sí? Vamos a asumir Que todos Estas tengan El mismo párrafo ¿Sí? Este dibujo Lo vamos a poner Hacia abajo Y ya después Lo vamos a arreglar ¿Sí? Igual Este párrafo De acá Vamos a Colocarlo Como párrafo Principal Miren Cómo va quedando ¿Sí? Y si yo quisiera Modificar El formato De párrafo Simplemente Lo puedo hacer Sin ningún problema Y cuando Quiera Aplicarlo Solamente Basta Que yo Modifique El formato Y se arregla En todo El documento Sin necesidad Que tenga Que estar Editando Párrafo Por párrafo ¿No? Sin necesidad Que tenga Que estar Editando Párrafo Por párrafo ¿Sí? Yo puedo Aplicar Y hacer Los cambios Que yo quisiera ¿No? Obviamente Que aquí Si lo tengo Que hacer De esta forma Para Evitar Alterar Los títulos ¿No? Darle Formato De párrafo A mis títulos ¿Sí? Ahí está Vamos grabando Ahí está Como pueden ver ¿Sí? Esto quedó Muy bien Acá ¿Sí? Quedó Muy bien Aquí ¿No? Es el párrafo Principal ¿Sí? Para el párrafo Principal Quedó Muy bien Ese 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 formato Que le he dado ¿No? ¿Sí? Pero más no Quedó bien Aquí Para Por ejemplo Cuando tengo yo Una numeración 2.1 Miren como quedó Quedó un poco Desalineado ¿Sí? Esto lo podemos Arreglar ¿Sí? Vamos a arreglarlo Para Que nos quede En una forma Bastante Ordenada Como pueden observar Este párrafo Que se encuentra Debajo De un título De nivel 2 Se encuentra Un poco Desfasado Con respecto A donde inicia El texto Nosotros podemos Hacer lo siguiente Podemos Marcarlo Y decir Oye Este párrafo No me sirve ¿Sí? Por tanto Yo voy a Crear Un nuevo párrafo Para los párrafos De nivel 2 ¿Sí? Lo puedo Convertir En un texto Normal Y digo Ah ya Voy a Voy a Crear Un párrafo Voy a crear Uno nuevo Voy a crear Un nuevo estilo ¿Sí? Pero esta vez Le voy a llamar Párrafo 2 ¿No? Para indicar Que este párrafo Corresponde A un título Del nivel 2 ¿No? Le doy Modificar Hago acá Modificar ¿Sí? Y Comienzo a darle El formato Que yo quiero ¿No? Por ejemplo Esta sería Una letra Calibri ¿Sí? Justificada Quiero que se actualice Automáticamente Y que sirva De plantilla Base Para todos Los documentos Y en párrafo Aquí Voy a decir Que el espaciado Posterior Siempre voy a Asumir acá Un espaciado De 6 puntos Y que la sangría De primera línea ¿No? Este a 1.25 Centímetros ¿No? Y el interlineado Sea 1.5 Líneas ¿Sí? Le doy Aceptar Nuevamente Aceptar Y ya está ¿No? Vean Vean acá Este sería un párrafo De nivel 2 Para Título De nivel 2 ¿No? Entonces voy a marcar acá Todo este texto Que está En el nivel 2 Hago clic Acá en párrafo 2 Y miren Se alineó ¿Sí? Bien Acá tenemos Un título De nivel 1 O principal Ahí lo dejamos Por acá tenemos Un párrafo De nivel 2 Vamos a aplicar ¿Sí? A todo este párrafo Hasta acá Vamos a marcarlo Y le pongo Párrafo De nivel 2 Ahí está ¿Sí? Esto también es un párrafo De nivel 2 Hasta acá Párrafo 2 Ahí está ¿Ven? ¿Cómo se alineó? ¿Sí? Esto Ah Ahora sí Si yo le aplico A esto Un párrafo De nivel 2 ¿Cómo quedaría? ¿Sí? Como puedo ver Como puedo darme cuenta Este Se ajusta Puedo dejarlo ahí ¿No? Puedo dejarlo ahí Puedo usar Ese mismo formato De párrafo De nivel 2 Porque está Porque está quedando bien Ahí está Pueden ver Ya quedó Este texto Alineado Al texto Del tipo ¿Sí? Por ejemplo Esto de acá En párrafo de nivel 2 Ahí está ¿Sí? Igual este texto Párrafo de nivel 2 Como pueden darse cuenta Todavía no estoy trabajando Para nada Con mis Este Figuras ¿Sí? Luego Luego Vamos a trabajar Con las figuras ¿No? Vamos a aplicar Este tipo De párrafo De nivel 2 Así A todas Las Eh A todos los Títulos A todos los párrafos Que están debajo De los títulos De nivel 2 Y de nivel 3 ¿No? Porque si Vemos que Se ajusta ¿Sí? Bueno Hasta acá Nomás lo dejo Eh Porque Eh Como tarea Vamos a ir Más adelante Hacer Todos los títulos Y todos los párrafos Y todos los títulos Después de